¡Están radiando la aldea! ¡Los villanos! ¡Ay, que aldea! ¡Dolota en mi casa! Bueno, lo que sea que sea esto, pero están los villanos acá, mano. ¡Matenme! ¡Ya va! Que son como 500 y esos 500 tienen ballesta, ya. ¡Son 500, Rubio! ¡Somos 100, Rubio! ¡Somos 100! Esa aldea es mierda. Esa aldea es mierda. Sí, no hablemos de esas cacafrotadoras que tienes ahí en esa mini montañita. ¿Cómo que cacafrotadora? Yo ni siquiera estaba hablando de... Eso es un barco voladora rechísimo. Ya hablé de la caca voladora ahí con un portal del nerf de Danielito. ¿Qué idea? Danielito, puse el portal del nerf. Ahora usa tu cargador. Toma. Lo que no ve... Ah, no, no, no. Chimo, me va a darme el huevo mejor. Te esperas un rato más. ¡Eh, pa' qué face! Yo, 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 yo. Espera, voy a agarrar y me va a dejar pa' clipear eso nada más. 4, 5, 3, 7, 8, 6. ¿Qué? Mira, sí. Ok.